¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Ey! 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 Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta, al golpe de los timbales Al paso de las comparsas, portando sus estandartes Los moros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡A gozar con Paquito el Chocolatero! ¡Vamos Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza, se abrazan todos hermanos Formando juntos un muro, esperando con emoción Aquí suenen las trompetas, y juntos gritar al aire Con el calor de la fiesta ¡Por ahí cristiana! ¡Por ahí cristiana! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Hey! 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 ¡Cristiana! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! ¡Hey! 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 ¡Hola, Paquito! ¡Hola! ¡Hola, Paquito! ¡Hola!